¿Puede un cristiano verdadero perder la salvación? ¿Cómo estás? Dios bendiga tu vida en gran manera. Esta es una pregunta que quizás te has hecho muchas veces. ¿Soy salvo? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Estoy guardando mi salvación? ¿Seré o continuaré en ese camino de la santidad para no perder mi salvación? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿O quizás has escuchado enseñanzas y prédicas y tu corazón, tu mente está confundida hoy? A la luz de la palabra, vamos a conocer. Si la salvación se pierde o no se pierde, según las sagradas escrituras. La Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Pero seamos realistas. Hay mensajes, historias, textos bíblicos que nos dicen que la salvación no se pierde. Y una de ellas está escrita en el libro de Juan capítulo 10, versículo del 27 al 29. Dice así, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, decía Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi corazón o de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, según la nueva versión internacional. Luego tenemos el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, el corazón de Dios en la Biblia, que dice De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, en Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. Con estos dos textos quiero descifrarte que la Biblia nos pone esa posición de que no, que la salvación no se pierde. Pero también encontramos textos bíblicos en la palabra que nos dicen que sí se pierde. Y está escrito en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Y dice así, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, también lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Hebreos 10, del 26 al 29, nos dice, Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿qué más te queda si pecas deliberadamente? Y aquí Pablo no le hablaba a gente en conversa, le hablaba a creyentes que habían conocido al Señor, que eran salvos. O sea, si tú pecas deliberadamente, de manera voluntaria, lo haces con conciencia de pecado, ¿qué te queda? No hay nada más que hacer, ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, reconocemos que la Biblia tiene versículos que dicen que sí y que dicen que no, pero también sabemos que la Biblia no se contradice, nos complementa, nos ayuda a tomar un solo mensaje, una sola idea. Y hay dos interpretaciones. La primera de ellas, para que no te confundas, hay mucha gente que considera que una vez que eres salvo, siempre serás salvo. O sea, que si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, hagas lo que hagas. O estés en la condición en la que estés, siempre vas a tener tu salvación guardada, porque tu nombre no se borra del libro de la vida, porque Jesús no te quita el Espíritu Santo, porque el Padre te dio algo por gracia. Jamás la salvación fue por obras y si no la obtuvimos, obtuvimos por obras tampoco. La vamos a perder por obras. Hay mucha gente que piensa de esta manera. Y bueno, pues se respeta su manera de pensar. Yo no estoy de acuerdo mucho con esto. Considero que si alguien descuida su salvación, como decía este Pablo, sí podría esa persona perderse de la salvación. No es que la salvación se pierda en sí, sino que uno se aleja. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Esta interpretación, que una vez salvo, siempre salvo, nos da a entender como que si alguien muere en pecado y en esa condición nunca ha habido arrepentimiento en su vida, es porque esta persona nunca fue salva. En realidad, hizo la oración de fe, fue un creyente más, un simpatizante, un seguidor de Cristo, que iba a la iglesia, llenaba quizás, levantaba los brazos, pero nunca tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo. Por tanto, no fue salvo, solamente fue salvo de la boca para afuera. Pero hay otro texto bíblico que dice, Si confesares con tu boca que el Señor es tu Rey y tu Salvador, serás realmente salvo. O sea, si tú confiesas, dice la palabra. Pero esta interpretación nos da a entender que siempre seremos salvos. Hagas lo que hagas. Nada te separa de la gracia. Amén. Y eso es un poco peligroso, porque la gente estaría con permiso para pecar y luego arrepentirse. Dios te va a perdonar, obviamente, pero no podemos jugar con el pecado. Dios no puede ser burlado. Es más, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, Jesús dice, no todo el que me confiesa con su boca. ¡Wow! ¿Qué pensamos entonces? Por eso seguimos. No te me desanimes. Seguimos estudiando esto. Esta posición es más bien creída por los calvinistas, que creen que los predestinados y nunca perderán su salvación. Que aquellos que fueron predestinados, separados por Dios, nunca perderán la salvación. O sea, que existe gente que no está predestinada, que simplemente confesó con su boca, pero no creyó en su corazón. ¿Tú qué piensas? Quiero que me dejes tu sentir, tu pensar ahí, escrito en los comentarios. Continuamos con esta interpretación acerca de siempre salvo. Si eres salvo, jamás perderás tu salvación. Y lo dice el libro también de Romanos 8, capítulo 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, a fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó y a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Pero sabías tú que salvo o no salvo, tú tienes un libre albedrío. Entonces mucha gente dice que si es salvo, sí, pero tiene la decisión de elegir de pecar o no pecar. Entonces esa situación o esa manera de pensar de muchos a veces afecta el evangelio porque te da carta abierta a vivir en el mundo y luego volver a Cristo. Yo pregunto, si en esa condición dejas de ser, ¿dónde irías? ¿A dónde pararía? ¿Dónde iría tu alma? Si en algún momento te encuentras el tiempo de perecer y no te has arrepentido, no has vuelto a Cristo, no has tenido comunión con el Padre, sino que estabas en esa apostasía de rechazar el evangelio. Pero vamos a seguir. Y hay otra segunda interpretación que nos dice que tenemos que estar seguros de que tenemos que permanecer en santidad. Sabemos que la santidad es un proceso que todo cristiano vive y que a veces no es fácil. Pero separarte para Dios es una decisión personal. Alejarte del pecado porque recibiste a Cristo y eres una nueva criatura. Es una decisión personal. Es la seguridad de saber que la santidad nos ayuda a perseverar en nuestra salvación. Mira lo que dice el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nueva versión internacional. Estamos trabajando con esa versión. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere, no es la voluntad de Dios, que el ser humano perezca, sino que todos se arrepientan. En esta condición, la Biblia nos muestra un Dios de misericordia, que si bien es cierto, te da la salvación por gracia, no por obras, que has obtenido la vida eterna, la cual el Señor promete algún momento estar en la eternidad junto a Él en el cielo, pues también nos demanda, amén, nos demanda que cuidemos esta salvación. Y si en algún momento tú estás en pecado, en contra de Dios, te has desordenado, puedes venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados, renunciar a esa vieja manera de vivir y volver a los brazos del Señor. Y no es que se pierda la salvación. Yo considero que lo que se pierde es la fe. Acuérdense, Juan 3, 16. Se pierde la fe porque la gracia nunca la vamos a perder. Estamos aquí por gracia. Hoy miras este video por la gracia de Dios. Ahora, reforzamos esta idea de que tenemos que ser cuidadosos y cuidar y mantenernos firmes en la santidad del Hijo de Dios. Dios está en Efesios 2, capítulo 2, del versículo del 8 al 9. Y dice así, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Fe. Eso no es proceder de nosotros. No lo has hecho tú. Sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, no necesitas hacer obras para obtener la salvación. Necesitas creer que el Hijo de Dios murió en la cruz y está en tu corazón. Y vive en ti. Y como vive en ti, tú no vas a dañar el templo del Espíritu Santo. Todo lo contrario. Vas a querer caminar haciendo las cosas bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nueva versión internacional, nos dice, Estas cosas os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienes vida eterna. Creer. Fe. La salvación no se pierde cuando pecamos. La salvación se pierde cuando dejamos de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando dejamos de creer en el poder de la sangre de Cristo en la cruz. Cuando tú apostas de tu fe. Cuando tú rechazas el Evangelio. Cuando tú apartas tu corazón del Señor. No de la iglesia. No de ninguna otra cosa. Sino tu relación con Dios se pierde. Y ya no oras. Descuidas tu vida espiritual. Y de a pocos. Porque esto no es un cambio drástico. Es de a pocos. De a poquitos. Que tú rechazas la fe. Rechazas el sacrificio en la cruz. Y vas dejando de creer. Es allí. Que la salvación sí podría perderse. Si en esa condición de pecado te encuentra. Ahora vamos a definir qué es salvación. La salvación es ser justificados. Cristo nos justificó. La salvación es declarar su justicia en nuestras vidas. Porque por él hemos sido justificados. La salvación es que Jesús nos rescató del pecado. La salvación es que tenemos vida eterna. Y la salvación es que vivimos en el reino de los cielos. Pero acá en la tierra. Y que en tu corazón debe haber paz, vida y bendición y agradecimiento a Dios. La salvación es relación con Dios. La salvación es vivir en santidad. La salvación es saber que en algún momento veremos a Cristo Jesús, a Dios Padre, juntos en la eternidad. Eso es la salvación. Tener la plena convicción de que tu vida, al cerrar tus ojos, será para encontrarte con el Señor. Por eso nuestra manera correcta de hablar y de pensar debería ser, no creo que pierda la salvación. Yo puedo perderme de la salvación cuando dejo de creer en Jesús. Cuando ya rechazo al Señor, cuando me entrego al pecado. Y en esa condición, te vuelvo a repetir, hago mucho hincapié en esto, me encuentra el momento de perecer. Y la dejo de hacer aquí y no la cuento para el cielo. Si en esa condición, sin arrepentimiento genuino, sin entregarle tu corazón a Jesús, sin reconocer que eres dependiente de Dios y en esa condición no la haces para el cielo, pues obviamente, sí, estarías tú perdiéndote la salvación. Te voy a dar dos ejemplos. Los dos pecaron, pero Saúl nunca se arrepintió. No hubo arrepentimiento en su corazón. Y él no está su nombre escrito como un héroe de la fe. Pero Sansón pecó. Y pecó a pesar de la advertencia. Sansón, al momento antes de partir, él se arrepintió. Y su nombre está escrito en hebreos como un héroe de la fe. ¿A qué quiero llegar? Sin darle más relevancia quizás a esto, no quiero que te confundas. Yo considero, según la palabra y mi relación con el Señor y el Espíritu Santo, que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, podrías, mucha gente, apartarse y luego ya no querer nada, y rechazar la fe y volverse un apóstata, alguien que rechaza lo que antes amaba. Y claro que podrías tú perder tu salvación. Ahora que la salvación se pierda, no, está ahí para nosotros. Recibe a Jesús en tu corazón. Ténlo en tu vida. Sé consciente de que tienes al Espíritu Santo, que lo entristeces, que lo contristas, y que la oportunidad de salvos, siempre salvos, pues sí, mientras cuides, como dice Pablo, tu salvación con temor y temblor, para que tú y yo podamos en algún momento ser realmente conscientes de agradecer eso que nos fue dado por gracia, la salvación eterna al lado del Hijo de Dios. Ahora, déjame tus comentarios, qué piensas acerca de este tema, sácame los textos bíblicos que tú tienes, vamos a compartir tu pensamiento o lo que tú has escudriñado en la palabra, pero dejando una idea siempre correcta, una manera de edificar al pueblo. De mi manera personal, ya te respondí si la salvación se pierde o no se pierde, si soy un real cristiano, si cuando ya conozco a Cristo y hago esto, lo otro, no lo hago para el cielo, mi nombre se borró del libro de la vida, pues nosotros tendríamos siempre a la luz de la palabra que conocer lo que el Señor nos quiere decir. Igual te leo, te leo en los comentarios, déjame tu manera de pensar y comparte este video edificante para que mucha gente deje el pecado, esa manera en la que vive, y considere que pues salvo siempre salvo y que no hay una consecuencia al momento de pecar. Dios nos perdona si nos arrepentimos, claro que sí, pero también su palabra dice que no puede ser burlado. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante, bye bye.